Antes se legalizó el matrimonio igualitario en territorio de la capital australiana. Las uniones civiles entre personas del mismo sexo están autorizadas en la mayoría de los estados australianos, pero el matrimonio se rige por una legislación federal que impide las bodas entre homosexuales. El nuevo texto aprobado por la Asamblea Legislativa de Canberra permite el matrimonio igualitario antes de que termine el año. Lo anunció la jefa del gobierno de esa jurisdicción, Cathy Gallagher. Nos vamos ahora a Rusia.